¡Hola chicos! Bienvenidos a la lección número 4 de la clase de menores titulada Purificando el templo. Ezequías restablece el culto a Dios. Nuestra cronología bíblica la encontramos en el Antiguo Testamento, los libros históricos, segundo de crónicas, capítulo 29. Nuestro versículo para memorizar. ¡Qué alegría cuando me dicen, vamos al templo del Señor! Salmo 122, 1. Nuestro mensaje. Cuando adoramos juntos, reflejamos el amor de Dios hacia nuestra familia de la iglesia. ¿Están siempre tus padres detrás de ti para que limpies tu habitación? ¿Está hecha un desastre con ropa sucia en el suelo, pilas de cosas, libros regados por doquier y tu cama sin hacer? Si es así, podrías compararte a la condición del templo antes de que el nuevo rey lo restaurara. El rey Joás debe de haber dependido mucho de su tío Joyada. Es posible que nunca haya aprendido a hacer lo correcto por sí mismo, sino porque su tío le decía que lo hiciera. Nunca lo sabremos, pero sí sabemos que después de que Joyada murió, Joás permitió que su pueblo adorara a dioses paganos. En vez de adorar exclusivamente al Dios del Cielo, las cosas se pusieron tan mal que cuando su propio primo, Zacarías, el hijo de Joyada, le advirtió al pueblo que Dios no los bendeciría si se apartaban de él, el rey lo mandó a matar. Cuán pronto había olvidado Joás que su tío Joyada había salvado su vida. Pero como siempre sucede, llegó el momento decisivo. Luego de una gran derrota a manos del ejército sirio, donde Joás resultó herido, fue asesinado en su propio lecho por dos de sus oficiales. Esto se hizo en venganza por la muerte de Zacarías. La adoración al Dios verdadero fue rechazada por cuatro generaciones más de reyes. Pero finalmente Ezequías, el tatara tataranieto de Joás, se convirtió en rey a los 25 años. Su propio padre había destruido todos los sustencilios que se usaban para la adoración en el templo y había cerrado nuevamente sus puertas. Había erigido altares en cada calle de Jerusalén para que la gente pudiera adorar a sus ídolos. Seguramente Ezequías observó cómo su padre hacía todo esto. Una incómoda brecha debe haberse abierto entre ellos, pues pensaban de manera distinta. Su padre odiaba a Dios, mientras que su hijo lo amaba en silencio. El país era un desastre y las demás naciones se burlaban de ellos. Jerusalén fue atacada una y otra vez por ejércitos hostiles, los cuales mataban a los jóvenes y capturaban a las mujeres y a los niños para llevárselos como rehenes. Fueron años terribles, toda a causa de que el pueblo de Dios había tratado de imitar la falsa adoración de las naciones circundantes, en vez de mantenerse fieles al Dios verdadero. Pero finalmente el buen rey Ezequías llegó al poder. Él se había propuesto hacer las cosas correctamente de nuevo. Lo primero que debía hacer era pedir a los sacerdotes que se dedicaran a la obra del Señor. Luego juntos rogaron a Dios para que detuviera los ataques que venían sufriendo de parte de otras naciones y para que ayudara al pueblo a sentirse seguro nuevamente. Lo siguiente fue reparar el templo, a fin de demostrar amor y respeto por Dios. El templo había estado cerrado e inutilizado por años. Todos los utensilios que se usaban para adorar a Dios estaban dañados o habían sido robados. Artículos que se habían utilizado para adorar a otros dioses yacían tirados en el piso. Pero al cabo de dos semanas estuvo listo una vez más para ser dedicado a Dios. El desastre se había esfumado, los pisos estaban limpios, el mármol brillaba de nuevo, se colocaron muebles nuevos. En el atrio todo estaba listo para la gran celebración de dedicación. ¡Qué gran celebración! Una inmensa multitud permaneció allí todo el día. Dentro del templo grupos de sacerdotes tocaban arpas y símbolos mientras la gente recorría la hermosa edificación. Llegó el momento de ofrecer el sacrificio, como lo habían hecho sus antepasados en el desierto. Siete novillos y siete carneros fueron sacrificados. Luego los sacerdotes colocaron sus manos en las cabezas de los siete machos cabríos y transfirieron simbólicamente los pecados del pueblo a aquellos animales, que luego fueron sacrificados. Finalmente se ofrecieron siete corderos al Señor. Estos representaban al Mesías, al Cordero de Dios, quien moriría a fin de salvarlos. La inmensa multitud comenzó a entonar cánticos de adoración a Dios. Algunos sacerdotes tocaban sus trompetas junto a ellos, además de otros instrumentos. La adoración se extendió por todo el día hasta que la ofrenda fue consumida. Y luego el pueblo trajo sus propias ofrendas. Seiscientos novillos, tres mil ovejas y trescientos machos cabríos. El pueblo escogido de Dios lo estaba adorando de nuevo. La paz que da honrar y adorar a Dios y permitirle que dirija nuestras vidas, se sintió de nuevo en Jerusalén. La doctrina clave para entender la lección es la creencia fundamental número 12, la iglesia. Creo que mi iglesia es un lugar donde la gente que ama a Jesús puede alabarlo con gozo y entusiasmo. Es algo parecido asistir cada semana a una reunión familiar. Jesús ama a su iglesia y escucha cada palabra pronunciada y cada himno que se entona. La cita de Elena G. de Guay para reforzar la lección la encontramos en Patriarcas y Reyes, capítulo 28, página 223. En esa crisis, Ezequías demostró ser el hombre oportuno. Tan pronto ascendió al trono, empezó a hacer planes y a ejecutarlos. Primero dedicó su atención a restaurar los servicios del templo, durante tanto tiempo descuidados. La próxima semana veremos la lección titulada La fiesta de la Pascua. Ezequías celebra la Pascua. Adoramos juntos con alegría. Espero que les haya gustado la lección. Nos vemos la próxima clase. Chao chicos. Chao. Chao. Chao.